Aquí estamos en La Perla, Tete Poré, el amigo Oasis, Chila, hablando con un residente de La Perla. Después que pasemos del colmado, no tiremos. Eso, eso, si ha sido una muerte violenta, así. Exacto. Aquí está bienvenido. Me lleva el viento, se le da el color aquí, este es el cementerio de La Perla, violento. Aquí. Sí, acá está. Voy a venir. Uno para allá. Todos soñamos con el más perfecto amor. Infelizmente, todos soñamos con el más perfecto amor. Infelizmente, nos arruinamos y alcanzamos el dolor. Pero aún así, yo siempre digo que valió. Aún así, que está bajito. Yo siempre digo que valió. Si la nostalgia llegaste, si la envuelvente va a tener. Yo siempre digo que valió. ¿Te acuerdas de que no salgas té? No. ¿Será que pide dos? Pero es mi apellido. ¿Tu apellido es Chocorta? No, no, corta, horta. Chocó es una por... Por el color... De chocolate. Chocó de chocolate. Chocolatado de la piel. No estaba muriendo y no lo podía rir hasta ahora. Hoy es domingo, el domingo, en piñones, domingo, en piñones. Y yo canto un huahuancó, pa' todos los corazones, en piñones, hoy es domingo, en piñones. Y yo canto un huahuancó, pa' todos los corazones, en piñones, hoy es domingo, en piñones, blancos, indios y mulatos, aquí vienen por montones. En piñones, hoy es domingo, en piñones. Y no importa donde tú te encuentres, encuentras muchas razones, en piñones, hoy es domingo, en piñones. Para la gente de Colombia que se encuentra visitando, le damos amores en piñones, hoy es domingo, en piñones. ¿Tú lo vayas a grabarla? Yo me traigo todo. Te juro que sí. Así me lo pienso. Ah, no sé. ¿Tú no crees? Porque aprendo. Ahora lo abrimos, y tú. Te juro. Aprendo. Este es el cementerio de la ciudad de San Juan. Aquí está enterrado el jefe, Daniel Santos. Están también los restos de nuestro gran patriota, don Pedro Alviso Campos, defensor de la independencia de nuestra patria. Gilberto Monroy también se encuentra aquí sus restos. Y de muchos otros, tanto políticos como artistas, que han puesto en alto el nombre de Puerto Rico, el cementerio de la ciudad de San Juan. Pedro Flores, Raúl Hernández. Gracias. Y el cementerio de Santa María Magdalena de Pase. Yo soy el cementerio de Santa María. A la puerta. Cuando fui a Cali, la España, yo estaba hablando con Héctor, iban a una presentación a la cárcel, que era la presentación gratis que tenían que hacer. Entonces, cuando Pacheco dijo, vamos para la guagua, Héctor se escondió en el baño y dijo, yo no voy a la cárcel, es un tío muy maluco. La guagua. Aquí, cargando a un cadáver, mañana volverán ellos siendo los cargados. Es la cruel realidad. O sea, no le vaya a nadie. ¿Qué va a hacer? ¿Te quedas aquí o te sientas ya en la puerta cementerio? No. ¿Qué va a hacer? Tiene la tumba. Gracias. Gracias. Gracias.